Y con este corrido saludamos Al compa Marihuana Cruz Que se encuentra allá en Atlanta, Yoria Y puro pa' delante Eso Con el permiso de todos amigos Voy a cantarles el nuevo corrido Voy a contarles lo que ha ocurrido Me vio a contarlo y gracias a Dios Nombre les dejo pero con pendiente Marihuana Cruz lleva de apodo Viene de abajo y no es presumido De Peniclahuaca donde fue nacido Era aventado por ahí en su pueblo En jaripeos se les ha mirado Montaba un toro con negros y claro Si sin lesiones él se la ha librado Un 25 de julio La mala suerte ha llegado Una puesta de 12 mil En una carrera de caballo En el barrio San José La cual él se le ha acabado Él no traía montura Por eso él se la ha perdido Por eso él se la ha perdido Hizo R musical Y suena el monito Al fin de cuentas la apuesta fue cara Más del dinero que se le apostaba Al hospital se lo llevaron luego Porque era fuerte Porque era fuerte la herida que llevo A los pocos tiempos A los pocos tiempos murió el caballo Y los que apostaron bien si se enocaron Quitar la vida al compa marihuana Querían verlo pero acabado Todo ha pasado Le dio tiempo al tiempo Y ahora las cosas ya se han arreglado Ahora este amigo se fue al otro lado Agarró un camino y ya se ha recuperado Pero si le ha quedado Una señal sin la mano De aquel fatal accidente Que jamás no ha olvidado Que la experiencia para él De todo el tiempo pasado Aquí termino el corrido Golpes que le dio la vida Esto así sucedió Que quedará en un paisano Me despido y saludando Para el compa marihuana Música 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 ¡Gracias!